¿Qué tal amigos? Conocí a través de Barberena Noticias de Esquieté. Tengan cada uno muy buenos días. Nos recordamos a esta hora de la mañana, el kilómetro 65 de Nuevoquerón, Guilapa, Santa Rosa. Nuestro ha bloqueado los pariles con dirección hacia la ciudad capital y hacia el oriente del país. Donde podemos observar manifestantes y con esto es la decisión que tomó las autoridades para poder cancelar a lo que es el residenciable Carlos Pineda. Disconforme se ponen acá en este sector para poder bloquear desde horas de la mañana. Afectando a lo que es el transporte pesado, a las personas que van a trabajar a esta hora de la mañana. De igual manera podemos observar varias personas donde ya se encuentran también agentes de la Policía Nacional Civil. El jefe de comisaría 32 se encuentra también dialogando para poder llegar a un acuerdo. Y poder ver qué se puede solucionar para poder dejar el paso en este sector. Esta es información que se le damos a usted a través de Barberena Noticias de Esquieté. Y las diferentes plataformas que se unen a esta transmisión. Podemos observar ya las fuerzas de los elementos. Podemos observar dónde se encuentran también ya antimotines. Dónde podemos observar. Esta es información que se le damos a usted. Gracias a usted que nos sigue a través de Barberena Noticias de Esquieté. Podemos observar. Esta es información que se le damos a usted a esta hora. Podemos observar dónde. Podemos observar. Estas son lo que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana. Dónde se encuentran bloqueados. Los diferentes personas. Podemos observar dónde se encuentran ya tratando de bloquear. Ya bloqueado totalmente el kilómetro 65 de acá en este sector. Pero esta es información que se le damos a usted a través de Barberena Noticias de Esquieté. Llevándole la información donde personas inconformes por la decisión que se toma de lo que es la cancelación de lo que es el presidenciable. ¡El pueblo unido! ¡Fuera los corruptos! ¡Fuera los corruptos! Podemos observar. Para que nos venga y venga al Tribunal Supremo Electoral y diga qué es lo que está pasando porque son unos corruptos realmente. No nos movemos de aquí. Y esto va a continuar. ¿No tienen alguna comisión ustedes que ya puedan estar dialogando? Fíjense que hasta el momento no. Al momento no. Solo tienen este bloqueo acá en el bloqueo. No hay allá por Chiquimulía. Supuestamente ese es paro general. Sí, general. A nivel nacional tienen la... Sí, nacional. Así es. Gracias. Ahí podemos escuchar. Estos son lo que los rótulos dicen Guatemala, Tequil, Libre, sobre el 27. Estas son las pancartas que se pueden leer acá en este sector, en el kilómetro 65 del sector El Boquerón, Culapa, Santa Rosa. Esta es información que se le damos a usted a través de Barberena, Noticias GT y las diferentes plataformas que se unen a esta transmisión. Podemos observar. ¡Fera corrupto! ¡Fera corrupto! Por eso es la información que se le está llevando hasta ya a esta hora de la mañana para que usted tome nota y tenga mucha precaución. Al momento de pasar sobre este sector podemos observar pancartas donde dice, decimos no a la comunicatura, las elecciones se deciden en la urna, no en las cortes. Las pancartas que se están viralizando en este sector. Vamos a hacer a comentar con una persona afectada. Y si nos afecta bastante a los que vamos a trabajar. No se imaginó que iba a haber bloqueado. No sabían los que debía. Si no hubieran madrugado un poquito más. ¿Cuál es su nombre? Rigoberto Roque. Gracias don Rigoberto. Una de las colas. Estas son las colas que se viralizan a este sector donde lamentablemente se puede observar donde podemos observar largas colas en este sector en el camión 65 del Ocranquilapa Santa Rosa donde varias personas son las afectadas en este sector. Podemos observar que varias personas se dirigían a lo que es a su labor y trabajo pero ya no pudieron pasar por lo que es las colas que este esta manifestación pacífica genera. Esta es información que se le damos a usted. A través de Barberena Noticias GT y las diferentes plataformas que se unen a esta transmisión. podemos observar largas colas personas que se dirigen hacia sus trabajos a lo que es a repartir lo que es el vital líquido también pero esta es información que se le damos a usted a través de Barberena Noticias GT. Podemos observar las pancartas que se están poniendo ahí los manifestantes en esta elección de 2023 que sea una elección en paz. Es lo que están llevando esta información donde están las pancartas, varias pancartas donde se puede observar decidimos no a la dictadura, las elecciones se deciden en las urnas, no en las cortes. Es las pancartas, diferentes pancartas que se pueden observar en este preciso momento a esta hora de la mañana también ya en el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil de igual manera agentes de antidisturbios para poder informar y poder ver que se puede hacer para poder apoyar a estas personas. Vamos a acercarnos un poco para llevarles esta información, ya podemos observar los agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran también ya en su lugar ya para poder ver que se puede hacer sobre esta información que se le damos a usted a través de Barberena Noticias GT y las diferentes plataformas que se unen a esta transmisión. En breve estaremos desde otro punto.